Bueno, creo que ya estamos Hola chicos A ver si acá estamos Finalmente después de algunos Problemitas técnicos Bueno Bienvenidos Quiero decirles que ustedes no lo saben Y yo tampoco lo sabía Pero esto le va a dar comienzo a la tercera temporada Del podcast Porque teniendo A estos increíbles escritores Que tengo aquí ¿Por qué esto no sería parte del podcast? Así que este año Ustedes saben que yo tenía como Una idea para el podcast Que lamentablemente no se pudo dar Por la pandemia Era una idea muy increíble Que jamás van a ver Y bueno Lamentablemente no se pudo hacer Así que vamos a hacer Una serie de entrevistas Y este sería como un episodio especial Como un opening Del podcast De esta tercera temporada Y tengo al lado mío A dos grandes Dos grandes escritores Artistas multifacéticos Tengo por un lado a Marcelo Cruz Marcelo Cruz es como nuestro invitado Estrella de hoy Porque Nos va a hablar un poco de su libro Y Marcelo es Es escritor Colabora en la Ninfa Eco Hace un año ¿Quién iba a decir Marce Que íbamos a estar un año? Nuestro vínculo Colaborativo Iba a sobrevivir un año Y casi Un año y dos meses O más Un año Y sus días contados Todo empezó con una llamada telefónica A las tres de la tarde Al menos A tus tres Hablarás por ti Exacto Eran las tres de la tarde Y por otro lado Tenemos a nuestra increíble Voy a decir algo más Marce también es locutor Colabora en la Ninfa Colabora en distintos medios Ha colaborado en muchos medios Y tiene su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes También Y también estudió Hizo distintas Estudiaste distintas cosas Vamos a decir Y por otro Varias cosas Y por otro lado Tenemos a nuestra invitada Especial de hoy Que es María Negro María Negro Narradora Poeta Es nuestra Es como amiga de la casa Podemos decir Porque ya vino varias veces Y siempre nos encanta tenerla Y bueno La verdad es que Le preguntamos Si quería unirse hoy Y muy amablemente Como siempre voy a decir Dijo que sí Aceptó estar hoy Para celebrar De alguna manera Este libro De Marce Para hacer este streaming Y hablar de eso Y yo estoy muy contenta De tenerte María María también Colabora en distintos medios En distintas revistas Hace años Tiene una larga Trayectoria Digamos Y ella presentó su libro ¿En qué mes fue? ¿En agosto? No me acuerdo Agosto Esta era la única pregunta Que no estudié Hola Gabi Hola Marce Qué gusto volver a compartir Creo que más o menos Hacía frío Acá Sí Allá no Estabas muy de veranito Y fue eso Yo siempre lo digo Que estalló el Zoom Fue como esos Zoom Que No entraba Literalmente hubo gente Afuera de un Zoom Fue lo más parecido A un evento en vivo Donde la gente No puede entrar No entró gente a Zoom Había lista de espera En Zoom Eso Yo es la única vez Que lo vi eso Con María Claro Porque es muy lindo Agarrarse eso Que el título Con el que uno La presenten Sea el amigo Me parece que Esos son premios Que no me puede dar Nada Ninguna institución Exacto Que es esto El amor Marcelo Vos que con tanto Cariño además Con tanta profesionalidad Se pusieron Todo ese andamiaje Que además Estábamos como Medio descubriendo Cómo carajo Funcionaban las cosas Fuimos pioneros Todavía Claro Pero bien En el medio del susto Tratar de querernos De estar cerca De alguna manera Sí, exacto Bueno Empezamos Empezamos con todo Empezamos con Directo al heart En este zoom Bueno Vamos a empezar A hablar De lo que nos Lo que nos importa En esta En esta Digamos Lo que no No, no Lo que nos importa Lo que nos juntó hoy Que es el libro Que quiero escucharlo De tu boca El nombre de este libro Marce Que lo digas Así fuerte y grande Ok Hola a todos Bienvenidos Vamos a hablar De un pequeño Monscrito literario Titulado Ya me he explayado Mucho Y no he dejado Que hables Bueno La verdad Me sorprendió Este libro Marce Cuando lo empecé A leer Además Bueno No hablamos Previamente Nosotros De esto Pero me sorprendió Mucho Cuando lo empecé A leer Porque era algo Muy distinto O sea Yo me imaginé algo Y cuando lo leí Fue como Nada que ver A lo que me imaginaba Digamos En cuanto a forma Tiene una forma Muy particular El libro Está hecho Como Digamos La sensación Que me daba Cuando yo lo empecé A leer Es como Que me da La sensación De que Iba a haber Un punto Donde todos Esos relatos Iban a confluir Digamos Esa era La sensación Que tenía Mientras leía Y creo que Ese punto Está llegando Hacia el final De alguna manera Y sobre todo En la última La última página Podríamos decir No quiero hacer Como un spoiler Pero Pero me parece Que O sea Hay algún punto Pero la manera En que confluyen Esos relatos No es tampoco La manera Que me imaginé ¿Qué te imaginabas Cuando empezaste A desentrañarlo Porque Mira Mira cómo son Las cosas Las personas Que han leído Yo agradezco Mucho su lectura Me han dicho Justamente La estructura Cierta forma De narrar Algunos cuentos En específico Unos me decían Que no llegan A confluir Que le falta Algo para cerrar Otros Que es un cierre Ya muy hermético Quiero saber ¿Qué esperabas tú Al empezar a leerlo? ¿Cómo te imaginabas Que iba a ser? No sé Lo que pasa Es que Digamos El comienzo No es que Tenía una idea Preconcebida Del libro Es que Cuando empecé A leer el primer relato Dije Ah va por aquí Y después Nada que ver Entonces es como Que sentí Que fue un misleading En inglés Sería Como que me guía Por acá Pero en realidad Está yendo por aquí No sé A María ¿Qué le parece? María Si tuvo alguna experiencia De este tipo A mí hay textos Que me impresionaron Mucho De conjunto Me pareció Un libro Interesante En la textura ¿No? En mezclar Diferentes géneros Hay Ese trabajo Epistolar Que es Donde me parece Que Gaby Intuye Que comienza A amalgamar Estas diferentes texturas En mi caso Pude disfrutarlo En esas diferencias De género Porque Me parece Que hay Como una escuela En Latinoamérica De este tipo De desestructuración Dentro del libro De mezclar No sé si La palabra Mezclar De componer Desde Tal vez Muchas veces La poesía Con la narrativa Y en este caso El concepto De relato Junto con El cuento Los cuentos Abiertos O sea Sin esos finales Herméticos Incomprensibles Sino Más cercanos Me parece A un realismo A un determinado Tipo De Realismo No sé Pienso en Gil Gilbert ¿No? De allá De Ecuador Rulfo De que Estuvimos hablando En la previa Hay un realismo Muy particular Un trabajo Ascético Por momentos En el lenguaje Y que me impresionó Si puedo Continuar Con La observación Si te estamos Escuchando Atentos Me impresionó Mucho Hay determinados Textos Que vos Pareces elegir Puntualmente El trato Del tiempo Del paso Del tiempo Y de la circunstancia Del tiempo Y de jugar Con lo temporal Incluso Hay un Texto A la espera Del sol El primero Sí Y In memoriam Esos dos ¿No? Ahí hay Hay un trabajo Casi Borgeano Me parece Y después Continuás Con el texto Yo no existo O la eterna espera Donde Este trabajo Sobre Sobre el tiempo Y sobre La temporalidad Encuentra Un eje Muy fuerte Eso Vos Lo hiciste Lo trabajaste De una manera Consciente Dentro del texto El tiempo Es en vos Una preocupación Vas allá De que somos El único bicho Que sabe Que se va a morir Y estar re jodido Con eso De siempre Pero ponele Digo A otro le preocupa El amor No sé La miseria Al tipo le preocupa El tiempo Una vez Alejandro De la ninfa Habló del tiempo De una manera Muy romántica No sé si romántica Muy antropológica Pero él Tiene como estudios Y qué sé yo Siento que dijiste Lo mismo Pero así A lo María Negro Lo que plantea María Es muy cierto Yo tengo Cierta Fijación Con el tiempo Y la memoria Creo que Desde que leí Funes del memorioso Dije Carajo La memoria Al final de cuentas Es la única verdad Que nos sostiene Muchos dicen Que la memoria Si no estoy mal Filisberto Hernández Decía que La memoria Es un cementerio En donde Un recuerdo Es un fantasma Entonces Amparado en esa figura Dije Es cierto Todo lo que recordamos Es fantasmagórico Es sombrío No lo recordamos Tal cual Incluso la persona Que está al lado nuestro En determinado recuerdo Va a decir Esto no pasó así Pero es muy cierto La memoria Es la única verdad De la cual podemos Agarrarnos Dependemos Y coexistimos Dependiendo Como nuestra memoria Individual Nos arroja En el mundo Tenemos Esa convicción Con la memoria Y además Con el tiempo Porque tiempo Y memoria Se dan la mano Aunque no lo parezca Yo juego mucho Con los tiempos Porque No sé Cuando yo dije Voy a intentar escribir Mi familia Me decía ¿Por qué no haces Algo de provecho? O voy a leer Y me decían ¿Por qué no haces Algo de provecho? Ahora recientemente Ya lo están entendiendo Ya lo han entendido Creo que se hicieron El dolor Pero al principio Era un poco complicado Pero va Esa era una incertidumbre De Estoy invirtiendo Bien mi tiempo Leyendo libros Viendo películas O bueno ¿Por qué tengo Que seguir la norma De aprovechar El tiempo ¿En qué sentido? ¿Una forma Productiva Económica? ¿Una forma Productiva De formación Individual? No entendía Esa situación Entonces Por ahí van Esos cuentos Que empiezan A trabajar El tiempo La memoria Pero principalmente Sí Tiempo y memoria Son dos pilares Que yo Que yo Instauré Cuando empecé Escribir Que ahora Los empecé A trabajar De diferente Maneras Porque el tiempo Como es evidente Va pasando Y la vida Pasa Bueno Yo les cuento Que se empezó A conectar La gente Así despacito Porque Nosotros No compartimos Mucho ¿Viste? Que ahora La gente Comparte Hace como Todo una Nosotros Como que salimos Así ¿Viste? Concentrados En nosotros Nada más Exacto Pero bueno Están llegando Comentarios El primer Y único Comentario Dice Gaby Qué lindo Tu micrófono Gracias Claudia Gracias Me encanta Que lo diga Porque estuve Como tres horas Acomodando Esto Que sería Como Sí Es el estudio Nymphiano Esto se utilizó Muchísimo Para el podcast Y ahora Bueno Con un rock and roll Me imagino Sí Ahora agarro la guitarra Esto fue toda una excusa En realidad Por supuesto Muy bien Aprovechame Aprovechame Iba a decir algo Pero mejor Me leo callo Quería aclarar Que antes dije A lo María Negro Porque quise decir Que María Es muy Como honesta La siento Y dice todo así Como Sin tanto rodeo Me parece a mí Por lo poco Que conozco a María Como que lo dije así En ese sentido Quiero aclarar A mí me encanta Hacer adjetivo Todas las cosas Que me decís Me están gustando No, por las dudas Que a veces Uno dice algo Y se puede No quiero que se vaya Para otro lado Del sentido Que lo quise decir Pero no sería Lo María Negro Si se lo toma más Claro No, pero como Dijeron Bueno, no importa Después en privado Les cuento Acá traje Esto lleno De como Parches Tiene parches Últimamente Siempre uso El mismo Es mi abrío Pero Esto me hace acordar Lo que dijo María De las texturas Algo así Sería tu libro Como mi saco ¿No crees? Sería muy lindo Porque además Conecta muy bien Con la idea De que Escribir es tejer Y es muy cierto Yo tengo Yo tengo una imagen En la cabeza De las pocas Que me dejó La Iliada Fue siempre ver A la esposa Perdón La Odisea Perdón No la Iliada La Odisea De ver A la esposa De Odisea Tejiendo Entonces Esa es una imagen Que siempre regresa A mi cabeza Y cuando Cuando me pongo a escribir Digo bueno Vamos a aislar Delgado Los hilos De la memoria Y eso Posibilita mucho Lo reescribieron Muchas veces Y en vez de tejer Hacía otras cosas O tejía Pero en realidad No para esperar Sino para otras cosas Claro Estaba buena La vuelta Que le dieron Digamos A algunos escritores Bueno Quiero Pasar también A otros temas Del libro Primero quiero Que expliques Un poco Públicamente Que es esto De la Redición Que no es Redición La presentación Que no es Presentación Viste el no Cumpleaños Yo dije Bueno Ahora Hay que ponerle Título La no Presentación Esto no Esto no es Una pipa Claro Esto no es Una pipa Esto no es Una presentación Esto no es Una presentación Más bien Para mí Es un diálogo Es un diálogo Y con eso Me vivo más feliz ¿Por qué no es Una Reedición? Porque aquí está Hasta el momento Es solo una edición Realizada por Cactus Pink Les mando un saludo Inmenso A David A Santiago Y a todos Quienes conforman La editorial Acá en Ecuador Y no es Una reedición Porque a no ser Que en algún Momento Se me ocurra Revisarlo nuevamente A profundidad Y darle un nuevo giro O algún editorial Se interese Y diga Oye Podemos hacer Una edición acá Bueno Todavía no No me cierro Esa posibilidad Pero veremos Qué pasa Más bien sería Un relanzamiento Porque el libro Al final Se presentó A finales de 2019 En el Fondo De Cultura Económica De aquí Y por el El año de pandemia Pues no tuvo La cancha Necesaria Para que se Conozca más Pese a eso Según los informes De la editorial Me dijeron Que había sido Uno de los libros Más vendidos De la editorial No sé Si me estaban Celebrando Día de los Inocentes Pero si es así Muchas gracias A las personas Que compraron el libro Y gracias también Por su lectura Por eso no es Una reedición Tal vez es un Relanzamiento Es como sacarlo Del baúl de los recuerdos Como dice Coti Y decirles Hey Estaba aquí No andaba muerto Andaba de parranda En este caso Andaba de pandemia Pero ahí está Pasó eso Viste Vieron Nosotros justo Miren Los tres Hemos publicado En pandemia O casi pandemia Y pasó Igual que los libros Se vendieron Se vendieron Se movieron Se movieron Uno creería Que iban a quedar Así estáticos Pero la gente Lee en pandemia Entonces No sé si es un mal momento O es un buen momento Es como un mal momento Para los editores Es un buen momento No importa Pero creo que hay algo interesante Que está pasando Que está pasando A raíz de la pandemia Bueno Otra cosa Vamos a hablar De este libro Dale Me había Bueno Me había anotado Acá unas frases Del libro Había algunas Que me habían gustado Muchísimo Por ejemplo Ah Me encanta Una parte En un relato Que dice Un personaje Dice Sírveme otra copa Hazme el favor Que está así Como en En una ebriedad La típica Imagen así De película Dice Sírveme otra copa Sírveme otra copa Hazme el favor Y el Que es el Cantinero Digamos Muy antiguo Ese término Le dice Bueno Pero no te calles Eso me encantó Porque Le da una vuelta A esa situación Porque es tan trillada Esa imagen Del tipo Que pide la copa Y el camarero O el Que esté ahí Le dice No, no Te tenés que ir Porque estás ebrio Siempre pasa eso En todas las películas En todos lados Pasa eso Siempre echan A los borrachos Pero en este caso Es No Seguime hablando Como Y eso Me gustó eso Como Le da esa vuelta Está muy interesante Ok Esa es una frase Que está en el cuento Yo no existo Y es Es Una situación De ponerse a conversar Un hombre Como ya Bien lo ha señalado En un estado De ebriedad Empieza a hablar Con algo Que tal vez Está ahí O no está Es un diálogo Con una presencia Ausencia Y justamente Recordaba Una escena cinematográfica No sé si Se han visto El mariachi Esta película De Antonio Banderas Donde él entra Entra a la cantina Y le dice El cantinero Siempre está listo Para hablar Y no Prefiero que se calle Entonces me acordaba De ese sentido Y yo decía ¿Por qué tiene que callarse? Si lo importante Es la palabra Si se supone Que uno en los cafés O en los bares Va a desahogarse Claro A soltar La verborria Que lleva adentro La mala bronca La emoción Incluso Entonces fue porque Entonces Que no lo manden Que se sigan hablando Que él siga contando Su historia Al final de cuentas Lo que importa Es la historia Me encantó Me encantó eso Me encantó porque Lo entendí así Como lo estás explicando Eso fue lo que yo entendí Como lectora Yo lo leí así también Si se podría decir Esa era la intención Mi intención Que no creo Que la literatura Tenga alguna intención O algún autor Tenga una intención Cuando planteo Un texto como tal Eso ya viene Posteriormente Con las lecturas A posteriori De la publicación O del trabajo Que ya se ha realizado Acá tenemos Otro comentario Dice Me encanta verlos juntos Bravo Marce Dice acá Nuestra hinchada Quiero decir otra cosa También así Chiquita Que me gustó En un momento Creo que es el primer Creo que Sí, creo que es el primer relato Hay una parte Donde muere la madre La madre muere Y el hijo La hermana Le dice O sea Hay dos hermanos ¿No? Y uno le dice Al otro Es como que la madre Está muerta Y le dice Figurale la cara Y yo decía Pero yo está muerta Como que esa imagen Era tremenda Me pareció Como está muerta Y además Le desfiguró la cara Como Como que Qué fuerte ¿No? O sea Y me gustó Me gustó por Hay un ejercicio En comedia Digamos Se utiliza Este recurso Que es Que Digamos Para que el chiste Sea gracioso Hay que Reforzarlo Con algo más Y yo sentí Como esto Pero en tragedia Que primero muere Y después Le desfigurás la cara Es como un doble Exacto Es un gag trágico Es un Como decían Los gringos Es un No es un 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 Pero con Con algo Que esté acorde Con algo Trágico En este sentido Porque Imagínate Ya la madre Muere Recuerdo que Que un amigo Quien le saludo Muchísimo Javier Vascones Me llamó Al día siguiente De que le entregué El libro Y él me dijo Que no No le parecía Verosímil Que la madre Se suicide Con la bufanda Entonces Ese era el Gran pero Que le ponía Ese cuento Pero Por eso mismo Porque era algo Algo inverosímil Que te podría decir Puede suceder Pero no deja De ser gracioso Por el Por la acción Consecuente Que va a causar En los hermanos En los personajes Y por qué Le desfigura la cara Porque sencillamente Aquí volvemos A la memoria Tú recuerdas El rostro que ves Claro Entonces Cuando tú intervienes En un recuerdo Lo transformas Y eso posibilita Que tú lleves El duelo De ese recuerdo Entonces Imagínate Ver una imagen fuerte De alguien Un ser querido tuyo Que ha tomado La decisión De dejar de existir ¿Cómo puedes tú Soltar Todo el dolor Que te está causando? Pues tienes que intervenir En ese cuerpo En este caso Desfigurarle el rostro Para que de esa manera También ayuda En la armonía Del cuento En la atmósfera Del cuento Como tal ¿Qué opinás María De estas imágenes Del cantinero Y la de la madre? Este primer cuento Es terrible Sí Es muy difícil De El problema De los libros De cuentos De los libros Con textura Es que uno tiene Que seguir Adentro del libro Por general Digo Puede dejarlo En la mesita de luz Y volver después Pero por lo general Uno no se agarra Y tiene ganas De seguir adentro del libro Y es difícil Después de ese cuento Seguir adentro del libro Hay que tomar una pausa Porque Yo creo que es el más duro De los que lograste Siento que hay otros Que también Tienen otra dureza Pero Que hay una Una desolación Hay una falta De todo tipo De posibilidad Que Que manejás muy bien Con una carencia De adjetivos Fuertísima O sea Me llevas por las acciones Y por las emociones De los personajes No me decís Fulano era Estaba muy nervioso Estaba muy triste Que por lo general Es uno de los primeros De la primera dificultad Que encuentra la escritora Al momento de escribir Escribir ¿No? Tendemos a Embellecer O hablar O a pretender Que el lenguaje Sin artificio Pueda describir Lo que queremos Y creo que ese Es tu trabajo Más alto En el artificio Del lenguaje En el buen sentido Se comprende La palabra artificio ¿No? La literatura Es artificio Es esto Es gag Más gag Es tragedia Más tragedia Es mentira Tras mentira El ejercicio Del mago Y muchas veces Es muy complicado Trabajar eso Con la palabra ¿No? Que la moneda Que le vas a sacar Al niño Atrás de la oreja No esté adelante De los ojos Y es un final Imprevisto Y yo no estoy De acuerdo Con tu amigo A mí me parece Que está muy bien Que se suicide Esa señora Como lo hace Porque todo va ocurriendo De una manera De prevista Porque todo va ocurriendo En el mismo tiempo Sí, sí Yo pensé lo mismo Cuando dijiste eso De tu amigo Pensé lo mismo De que María No lo quise decir Porque no quería Contradecir a tu amigo No, yo no tengo problema A lo María Negro Ningún Te digo a tu amigo Yo pago el vino Y te explico Yo siento que María Hoy está re afilada Como que está Tirando una Atrás de otra Eso me parece perfecto Pero no No solo con la honestidad También con los sentimientos Está como así Como tirando Me pone piel de gallina Todo lo que di Está como así Súper afilada Está mordaz Está mordaz Vieja María está envejeciendo No, María Por favor Sí, no Apesame de envejecer Me costó un montón Pero esto De trabajar De esa manera Tan ruda El lenguaje Yo apostaría A Marcelo Una ficha De tu literatura De todos esos cuadraditos Que tiene el saco De Abby Me parece que ahí Así como Como renegás De la poesía Y ahora me vas a explicar Porque sabes No, no Ok Como eres Este texto Que te despedí De la poesía Creo que En ese ejemplo Claro que te pone Gabi De esa cantidad De cosas Tejidas y cocidas Que conforman Tu libro Pero ese camino Tienes mucho Para sacar De ahí Chiquito Pobre Marcelo Él vino así Inocente Pensando que Que iba a ser Tranquila Hasta enreírte No, no Me parece maravilloso Porque eso Deben ser las conversaciones Y más aún Si son literarias Yo considero Que los textos Están para eso Para hacerles Machetazos Entre lectores Siempre y cuando Se enriquezca aún más Y lo que me dice María Es muy cierto A la espera del sol Nació por esa sensación Yo soy bastante Rulfiano Como se habrán Habrán notado En algunos cuentos Porque Rulfo Abrió mi Mi panorama literario En el sentido De que me Tenía en la cabeza Varias preguntas Y no había forma De encontrar respuesta Al menos yo No las encontraba Y de repente Leo Lubina Y digo Ey ¿Por qué esta persona Está hablando? ¿A quién le está hablando? Está hablándole al personaje Entonces dije Voy a intentar hacer Algo semejante Y a la espera del sol Fue eso Además yo estaba Con una bronca interna La historia Individual de ese cuento En cómo nació Fue algo gracioso Y al mismo tiempo doloroso Porque yo estaba Con una bronca interna Tenía ganas De De irme a una cantina Retomando el término Old school De Gaby Irme a una cantina Y hablar con un cantinero Y que pase Lo que tenga que pasar O encerrarme A jugar videojuegos Y terminar En un rincón Todo deprodable No lo sé Pero fue esa bronca Vamos a canalizar Esta rabia Y vamos a plasmarlo Y yo lo veía Todo sombrío ¿Qué tenía que ser? Esperar que el sol salga A ver ¿Qué pasa? ¿Qué me trae el nuevo día? Por eso nació A la espera del sol Entonces Ahí hay Hay muchas cosas Y es uno de los cuentos Que yo más no quiero Lo quiero muchísimo Porque fue uno De mis primeros cuentos Una cosa es que En este libro Se recolectan Textos que yo escribí Originalmente en 2013 Hasta 2018 Y Tomé el valor De revisarlos otra vez Y de reescribir Algunas partes De corregir algunas Ahí está el resultado Quería decir Que a mí Mientras lo leía Me hacías acordar Mucho A Noches ladran los perros Ese cuento Estaba esperando En realidad Estaba esperando Hasta dónde Ibas a llegar Como el lugar Hasta dónde Era la caída Porque Rufo Tiene eso Es como Una Piedra Que empieza a rodar A rodar A rodar Y que además Encima tiene más fondo Del que Uno supone Siempre hay una sorpresa Y vos colocás Además Ese ejercicio De sorpresa La verdad que Muy gratamente Me sorprendiste Con ese texto Y me sorprende Mucho más Que además Me digas Que es tu primero O uno De tus primeros textos Porque eso habla Entonces Una herramienta En vos Que Es poderosa Que tenés Posibilidad De A mí Pensaba en esto Que recién decía Gaby Que por lo general Los lanzamientos De los libros Son Una especie De panegírico El autor Donde uno Todo el tiempo Está mimándolo Y me parece Que el mayor aprecio Que uno le puede dar A sus amigos Y a quienes quiere De verdad Es su Más Amable honestidad Me parece Que el amor Tenemos que empezar A comprender Lo de la honestidad Que Tenemos la fortuna De que La generación De ustedes Jóvenes En mi generación Puede acompañarse Y aprender Juntos No hay ningún Escritor parejo En su obra Ninguno Ni siquiera Los más grandes Los más reconocidos Ni los históricos De donde nosotros Vamos a aprender Son parejos En su obra Por lo tanto Poder Trabajar Entre nosotros Charlar Entre nosotros Sacar Conclusiones Entre nosotros Apoyarnos Y colaborarnos En nuestros Puntos Más Fuertes Me parece Como el regalo Amoroso Que los escritores Están muy bien Que comiencen A aprender A dar Es más fuerte Eso que la sonrisita Y el No me parece Me parece perfecto Lo que tú dices María Porque vuelvo a conectarlo Con lo que me dijo Mi amigo El día que me llamó Luego de leerlo Para mí fue muy honesto Siempre que nos reunimos En su casa Y hablamos Empezamos hablando De un disco de Coen Y de repente Ya estamos dentro De Moby Dick Así son las conversaciones Con Javier Y por eso son tan entrañables Él me llamó Y me dijo Mira Este es el único pero Que le encuentro A ese cuento La muerte de la mamá Que se suicida con la bufanda Nada más Es el único pero Que te encuentro A mí no me gustó Esa muerte Pero va El resto Es poder Tienes talento Y yo era como Me está mintiendo ¿Qué onda me está diciendo Este man? Porque en verdad Yo estaba muy nervioso Porque eran las nueve y media De la mañana Y era la primera llamada Que llegaba a mi teléfono Y yo decía ¿Quién me llama A las nueve de la mañana? Un fin de semana Y yo decía Ah, Javier Entonces sí A mí me gustó mucho La muerte con la bufanda Voy a reiterar Porque es el tomar Un elemento De la De la Digamos muy cotidiana Una bufanda Aparte la bufanda Tiene eso Como que parece Que te abraza Te abraza Muy femenino además ¿No? Porque la imagino Como con un chal O una cosa Exacto Mira Mira como Javier me decía lo mismo Me decía ¿Por qué no el chal? O sea El chal Tendría que Es que no era el chal Era la bufanda Pero la bufanda Pero la bufanda Tiene esto Del calorcito Que es como Muy madre Es como el calor Es como el calor Correcto Bien Sí El calor La calefacción De golpe Te estás muriendo Y la asfixia ¿No? Claro Porque es esa asfixia Y a mí me pareció Realmente De hecho Es como que Me pareció Uno de los puntos Más fuertes Como eso De hecho Y entiendo Por qué puedes generar También lo opuesto Porque muchas veces Las cosas más Potentosas Generan Los dos Los dos lados Claro Y eso es maravilloso Y ahí también Es maravilloso Con lo que decía María De la De la Honestidad Más Más pura Se podría decir Hay que ser muy honestos Y cuando yo pregunto Varias personas Que lo han leído Me dicen Mira Es un muy buen cuento A mí no me gustó No me gustó Que le desfiguren El rostro a la madre Porque vamos Es la madre Está bien Son lecturas individuales Yo considero Que el lector Es una adaptación Del mito de Sísifo Cada libro Es una piedra Y el lector Lo va subiendo Y cuando llega Cae Pero no cae En una piedra Caen muchas Ahí está Y es que A veces En la literatura Se utilizan Ciertas imágenes Que son Para algunas personas Muy fuertes Para Para otras no Y se genera A veces Ese debate Como si está bien O mal Y Pero A mí particularmente Me pareció Que está bien A mí me parece Que a veces Hay que irse A los extremos Para generar algo O sea No todo el tiempo Pero A veces Ir Como a cierto lugar Medio extremo Digamos Empujar el límite De lo que Podemos Mostrar O decir Eso a mí Me gusta Eso me Porque Estaba esta frase Que dice Extender los límites Del lenguaje Extender los límites Del mundo Y creo que Tiene que ver con eso Por eso a mí Me gustan Esos juegos Justamente Y quería decir Hay una parte Del libro También Donde Quiero hablar Como de varias No sé si Hablar primero De una O de la otra Tengo miedo No llegar Con los tiempos Pero bueno Voy a empezar Con el que me parece Más urgente Que es este El de Hay una parte Que es muy muy fuerte Esta te la vi Vi que hablaste De esto En una entrevista En primicias Porque si Nos conocemos Yo he investido Para las entrevistas Ser quien seas Entonces bueno Te estuve investigando Viendo a ver Que dice Marce De su libro Ah mira tú Me escanteaste Me escanteaste Pero es legal En este caso Que además Es De lo que no hay Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque hay que Hay que juntar Para Estoy de acuerdo Adelante No hay ningún problema Bueno Estaba este relato Que es el relato Del hospital Ese es Fuertísimo Me pareció Ese relato Y te vi en la entrevista Decir Hablar de ese relato Me pareció Súper increíble Lo que estabas contando Y hablabas de Ocho Tiene este final Que es como Ahora las ocho personas Soy yo No lo estoy diciendo Exacto Pero más o menos Vino por ahí Y es súper fuerte El contexto Que vos contaste Y me pareció A mí Ese relato Yo lo sentí Como en el cuerpo Como que Tuve esa Digamos Creo que fue uno De los mejores logrados En cuanto a lo que a mí Me transmitió Al menos Y después Cuando yo te escuché En la entrevista Hablar de eso Fue todavía más El impacto Entonces bueno Quería hablar un poco De eso No sé a María ¿Qué le pareció Ese en particular O si quiere agregar Algo A esto A mí me impresionó Mucho El manejo Del nivel Psicológico De tensión Del relato Me pareció Muy interesante Cómo podés Hilar No hubiese hablado Sobre el final Porque me parece Como Bueno Sí Pero No pero Esa posibilidad Que encontraste De Construir Desde lo literario Ese imaginario Del Del que está loco Que es muy complejo Sí Porque te esfuerza Como dice Gaby A extender Los límites Del lenguaje A lugares Donde Tenés que explicar Lo que es muy complejo De explicar Desde lo Desde lo concreto O sea A acercarte Hacia lo absurdo Ir hacia la ternura Y sorprender En el En el final De De tu cuento De una manera Fuerte Porque uno realmente Está metido En esa conversación De muchas personas Sí ¿No? O sea Hay un juego Con los diferentes Narradores Si bien es el mismo Esa posibilidad De diferentes Narradores Me pareció Muy interesante Muy interesante Yo Me lo marqué Además No es que No es que quise Hacer un spoiler Pero en la Entrevista No, no, no No, no Esto ya está Así que esto es como Claro Ya tienes Tenés un montón De libros vendidos Es como decir No voy a contar Cómo termina la película Que ya se estrenó El año pasado Bueno, pero Esto es como Cuando un famoso Se embaraza O algo así Una famosa Se embaraza Y los periodistas Dicen Ay, pero yo ya Alguien dijo La primicia Así que yo ahora Puedo hablar Tranquilamente En este caso Por la nota Ya salió Así que yo puedo Hablar Tranquilamente No, pero además En serio Vendió un montón De libros Nos contó Que ya vendió Un montón De libros Ya todo el mundo Sabe De que estamos Hablando Bueno, creo que ya Las personas que compraron El libro Pues ya saben De lo que va Y para los que no Pues recalco un poco Yo sobreviví al cáncer Me dieron el alta Hace poco Estoy como quien diría Retomando Una vida normal En una situación Anormal Con una pandemia Más anormal aún Y que nos ha vuelto Anormales Más de lo que ya somos Pero resulta que Ese cuento Nació porque Éramos ocho Personas que recibíamos Quimioterapia En la habitación Cada uno en su cama Y tanta cosa Y siempre Nos ponían A las once de la mañana La La dosis Y faltando ¿Qué? Cinco minutos Para que empiece El tratamiento Se hacía el silencio Imagínate Lo que es Saber Que te van a colocar Algo que es Por tu bien Pero al mismo tiempo Es un veneno Y te va matando Por dentro Y de a poco Entonces era como Bueno ¿Quién rompe Ese silencio? ¿Cómo lo rompemos? Contemos un chiste Ya, bacán ¿Quién cuenta El primer chiste? El más valiente Era el primero Que hablaba Cualquier cosa Así sea Un chiste malísimo Que no causa Ninguna gracia Pero para nosotros Significaba mucho Porque era la posibilidad De no sucumbir Al dolor Sino De encontrar A través De la convivencia Un nexo Una familia Que te podía abrazar En ese mundo Entonces Éramos ocho Y de todos ellos El único que sobrevive Soy yo Sí Sí, eso es No puedo No rendirles Homenaje A mis hermanos De causa No puedo olvidarlos Ahí está otra vez La memoria Y por eso Hasta el epígrafe Que abre el cuento Muy necesario En ese cuento Personalmente Porque era como No puedo olvidarlo Los doctores me pusieron El paciente De la cama ocho No me llamaban Ni por mi nombre Ni por mi apellido Era el paciente De la cama ocho Y era como Ey, pero soy un ser humano Tengo un nombre Me gusta que me digan Mi nombre Soy de las pocas personas Creo que Que le gusta su nombre Hay otros que no les gusta A mí me gusta Díganmelo Pero Me decían paciente De la cama ocho Y era como Y qué mundo Tan absurdo Es este Que pasé De ser una persona Con un nombre Con una vida Fuera De la habitación De hospital Acá adentro Para volverme Un número Incluso que está Medicado Con dosis Perfectamente medida Hasta por peso Por densidad sanguínea Entonces fue como Darle la contra A esa situación Tan violenta Que es Que te Borren El nombre Sabiendo que estás ahí Y fue como Ey, no puedo olvidar A los que estuvieron Conmigo Ese cuento Iba con dedicatoria Bueno Yo algo de esto Es lo que también Vi en la entrevista Y Yo creo que El relato Ya es de por sí Increíble Pero más la historia Es como Te vuela la cabeza O sea Todo esto que vos Estás contando Más el relato Es increíble Esa unión Y me parece que Por eso es uno De mis favoritos Creo yo Si no es el favorito Mi favorito Me parece que Es un relato Que muestra Problemáticas De todo tipo Problemáticas Sociales Económicas De toda La identidad Mil cosas Muy bien Sintetizado Y A veces pasa Viste Que algunas veces Pasa Yo creo que María quizás También puede decir Que si le pasó O no A mí particularmente Si me pasó Hubo momentos De mi vida Dolorosos Que hicieron Que yo escriba Determinada cosa Y quizás Están muy buenas Esas cosas Como que Esos momentos Dolorosos Te llevan a escribir Algo Que Que es como Valioso Y yo creo Y yo creo que Este es uno De esos casos No siempre pasa Pero a veces pasa Estoy segura Que este es uno De esos casos Ese apostado Que hablabas De un loquito Que concentraba En él Todas las personalidades De los demás Bueno No hace falta Que te diga Que me conmueve Que me alegro mucho Que estés muy bien Y que estés Para contarlo Pero Como dice Gaby Doblemente Meritorio Porque Si bien Comparto con vos Una parte Y hay otra parte Que por lo menos Me parece que funciona De una manera Ambivalente Que a veces funciona Y que a veces Que es el tema De la catarsis En la literatura A veces funciona Con el poder De la rabia Con esto De sentarse A escribir Viste El enojo O el amor O algo Una pasión Fuerte Colocada ahí Y a veces Esa pasión Además Sale bien escrita Pero a veces Además Sale bien escrita Por lo general Son textos Bastante toscos Porque están llenos De la emoción Si te fijas Yo escribo a mano Y en esas circunstancias A uno le cuesta Levantar la mano Del papel Hasta que no termine De sacarse la bronca Es una cosa Que no terminás más Con el movimiento Y tiene una altura Literaria Bellísima Tu texto Si es un trabajo Catártico Que vos precisabas Emocionalmente Dejar ese registro Además Lograste una literatura Alta Cuando recién lo hacías Lo del silencio Yo me acordé Inmediatamente Que tu texto Dice en algún momento El único lenguaje Era el silencio Exacto Eso es poesía Vos no la querés No, no No es que no la quieras Bien que la toques Porque vamos a entrar En ese texto Que es Chao poesía Gabi te pido Por favor Con el texto Yo pensé lo mismo Que María Yo pensé que el texto Tiene momentos Ahí fronterizos Con lo poético No, no A ver Imágenes en la narrativa Profundamente poética Que son las que además Permiten Piclea Ricardo Piclea Decía Que en los libros El mecanismo Del libro Concluye en el lector No Sabe lo que escribe Y que después Hay un mecanismo De la comunicación Tan engorroso Que el lector Es en realidad El que completa El texto Por eso A tu amigo Puede gustarle o no Lo que a otro Le puede gustar o no Y ser válido Ambos ¿No? Porque son observaciones De los individuos Y desde el lugar Donde están leyendo Y sus emociones Y creo que Mientras la literatura Cobra una dimensión Más fuerte Dentro del texto Que no son lo mismo Texto y literatura Por lo menos para mí Creo que mientras La literatura avanza Y se hace poderosa Dentro del texto Ese límite Se va acortando Esa posibilidad Amplísima De que un millón De personas Piensen cosas distintas Es cada vez más pequeña Y te acercás A poder entregarle Tu verdad Eso que Que uno escribe Porque es de verdad Y yo creo que lograste Cosas muy poderosas Y si además Eso te sirvió Para Para poder aliviar Un poco La tristeza Del dolor Desde Desde la memoria Que es tan importante Además Los latinoamericanos Tenemos una cuestión Muy íntima Con la memoria Te felicito muchísimo Marcelo Además de que me hace Muy feliz Que estés muy bien Gracias María Yo me siento bien Estando bien Y me siento mejor Ya libre De todo este fantasma Que me recorrió Por mucho tiempo Pero ahora Si quieres Entramos a Chao Poesía Que es el texto No es que yo no quiera La poesía Yo la quiero muchísimo Para mí La poesía y la música Son dos lenguajes divinos Casi hermanos Envidio mucho a los poetas Y a los músicos Porque ellos hablan una lengua Que yo no manejo Pero En Chao Poesía era eso Yo decía Algún rato voy a escribir Un buen poema Algún rato voy a escribir Un buen poemario No me ha salido Hasta el día de hoy Entonces fue como Esto es Llover sobre enojado No me siento Capaz Capacitado Tal vez sí Pero no capaz De escribir Un poemario O un poema No sé Como por ejemplo España Aparta de mí Este cádiz Bueno Otros más Entonces dije No Lo que me puedo hacer Es despedirme De la poesía Que no la voy a dejar De leer La voy a leer Con mucho gusto Me encanta leer poesía Ejemplo claro Leí tu poemario Me gustó bastante Y te lo dije El día de la presentación Entonces fue como ¿Cuál es la única herramienta Y el único género En el cual yo puedo Plasmar Si se quiere Una buena despedida Acorde A lo que se merece La poesía Es un relato Es una carta Es como Es como Un amor que se va Como una cosa Hay como una despedida Amorosa Ahí Exacto Es una despedida Amorosa Me ha gustado Lo que señalas No romántica Ni Ni rosa Por así decirlo No, no, no Amorosa Muy amorosa Muy amorosa Ey Me siento imposibilitado No puedo No alcanzo No eres tú Soy yo Función en este momento Porque sí Soy yo No puedo escribir poesía Soy muy malo Creo que soy un buen No estamos de acuerdo No estaríamos de acuerdo No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Acá mirá Yo voy a leer Le leo al público El público dice Si esto es poesía O no es poesía Si es un poema o no De acuerdo Comió despacio Sin dejar de ver Por la ventana Cómo brillaba La oscuridad Esto es Un poema Señores Marce Lo lamento Pero por más que digas Todo esto Tus textos Dicen otra cosa Exacto Además Bolaño Por ejemplo Un gran poeta Como Roberto Bolaño En algún momento Tuve una crisis media Parecida a la tuya Marcelo No hizo ninguna Catarsis Por escrito Despidiéndose amorosamente De la poesía Pero la metió Dentro de una valija Y se la llevó A la narrativa Y tenemos a Bolaño Que desplota La cabeza Muchacho Sí Bueno chicos No quiero ser aguafiestas Pero pasó una hora Aunque no lo crean Una hora Para la guitarra Para mí Por eso los quiero Los quiero sacar Así Así doy mi show No, no, pero Pero mira cómo son las cosas Es cierto O sea No es que Voy a dejar de escribir Al contrario Llevé la poesía O el halo poético Que cargo Lo llevé a la narrativa Y me siento feliz Estando ahí O sea Creo que Sale de vez en cuando Incluso En show poesía Hay una parte En la que yo digo Me veo en el espejo Las arrugas Del verso Que no escribí Porque es así Es como que Para qué me voy a estar matando Pensando una y otra vez Sobre el mismo verso Prefiero matarme Una y otra vez Corrigiendo el texto Ya terminado Entonces Que es una de mis fijaciones Ahora Tengo algo escrito Y me pongo a ver Esto funciona Esto no funciona Casi obsesivamente Bueno Tenemos acá Yo tenía como tres páginas Solo hice tres partes No, no Perdón No, al revés Es como Salió muy bien Y explotamos mucho Cada uno de esos puntos Pero De todas maneras Esta es una No presentación Y en breve Se viene la segunda No presentación ¿O no? Ahora vamos a hablar Un poco de eso ¿Qué día era? ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo te siguen las redes sociales? ¿Por quién pregunta? ¿Dónde está la editorial? Sí, sí Ahora vienen las preguntas de cierre Ahora vienen las preguntas de cierre Preguntas comerciales Va De acuerdo Vamos primero con las preguntas de María El libro Como les dije Fue publicado Por el editorial Cactus Pink De acá de Ecuador La ciudad de Quito Pueden encontrarlo En sus redes sociales Como Cactus Pink Tanto en Facebook Y en Instagram Y les pueden escribir Ellos les dirán Si pueden enviárselo A donde ustedes estén Hay un problema Con correos del Ecuador Que ya no existe Entonces Internacionalmente El libro se va a seguir Quedando acá Hay una posibilidad De que se vuelva un Evo Esperemos que Siga el proyecto así Y llegue A sus Kindles Pero por el momento El libro se encuentra Aquí en Quito Aquí en este pequeño país Que muchos dicen Es el centro del mundo Pues No, es parte del mundo No es el centro Simplemente Parte del mundo Entonces Bueno Dejalo soñar Dejalo soñar Si quieren ser El centro del mundo Ya cada uno Todos quieren ser El centro del mundo Últimamente Así que Es que ese es el caso Todos quieren ser El centro del mundo Pero es como Nosotros estamos Al sur Al sur Imagínate que si nos ponemos A pensar que somos El centro Tenemos que ponernos A dar vuelta El globo Mi norte es el sur Hay un cuadro Que me gusta muchísimo Que decía Mi norte es el sur Pero bueno Eso en cuanto a la editorial Un fuerte saludo A Santiago Peña Bozano Su director Y a Damid Manangón Que fue Conjuntamente con Santiago Fueron mis editores Un trabajo bellamente logrado La portada Está bien lograda Porque incluso fue Fue algo que Santiago me dijo Mira Creo que esta foto Va porque va Va a la vena Entonces Sus cuentos van a la vena Y va para ese relato También para mí Exacto Va para ese relato Y el título Es como el hit Es tal vez probablemente El único El único El único traspié Que tuvimos con Con Santiago Porque Originalmente No se titulaba así ¿Sí? Originalmente Era un fragmento De un verso De César Vallejo Que era Hermanos mis hermanos Así se iba a titular Y Santiago me dice Mira sabes que encontré esto Que está en una parte del libro En un fragmento Me dice Dialoga muy bien Va perfecto Y además hace referencia A dos autores norteamericanos Y yo le dije Ey es cierto He leído bastante literatura norteamericana Sí les hace un buen guiño Es más Dialoga con los espígrafes Que abren Sí Paule Ya el título Que ahora queda Me gusta Me gusta Me gusta mucho El título El título está muy bien logrado Ese es un gran Un gran Lanzamiento Ganador De Santiago Y le agradeceré mucho Porque también Me gusta mucho Me gusta muchísimo Eso Ahora El segundo no cumpleaños El segundo no cumpleaños Queremos saber La fecha Yo no me acuerdo Así que confío en que vos El segundo no cumpleaños Vamos a conversar Con un amigo Que yo quiero muchísimo Y que es un escritor fenomenal Como es Ricardo Sumalavia De Perú Será el 27 de febrero Vamos a tener Un pequeño conversatorio Sobre este pequeño manuscrito Que aquí brevemente Ha mostrado la cabeza Como un niño Ha sacado la cabeza Y ha dicho Ey, me llamaban O se ha mostrado por completo Ha sacado una mano Ha sacado una pierna Todavía no Con Ricardo Pues ya le haremos Una disección más adecuada Si se cree No, realmente Toda esta plática Ha sido una disección Bien lograda Por ti, Gaby Por ti, María Me llena de emoción Porque va Ha sido una lectura Entrañable Y creo que Entre tierna y rigurosa Eso me fascina No, fue La verdad Es lo que merece Tu libro Marce De hecho Muchas veces pasa Que la crítica También Depende del libro Digamos Entonces si el libro Tiene mucho Que De lo que hablar Eso es muy bueno Acá Te dejaron Algunos mensajes Recuperé No tenía Internet En el teléfono No sé por qué Pero acá Recuperé Y dice Adito Cruz Dice El don De la palabra Marcelo Haciendo homenaje A tus hermanos De causa Y a tus ángeles Protectores Eres el mejor Y te amo Es mi hermano Le mando un fuerte abrazo Después tenemos A Jorge Luis Jervis Que manda Como un fuego Un fuegito Después tenemos Tenemos a Gisela Balaveni Que dice Una no presentación Exquisita Un placer escucharlos Ojalá que el libro Llegue a Perú Veamos Veamos qué pasa Tenemos Bueno Tenemos más comentarios Pero no los puedo leer Todos Pero le mandamos Un saludo grande A toda la gente Que está comentando Esto lo compartieron También en Ciudad Inmanencia En la página De Ciudad Inmanencia Así que también Agradecemos Por haberlo compartido En ese grupo Está en otros grupos También Y bueno Quiero saber Fecha ahora Del siguiente No cumpleaños El siguiente No cumpleaños Repito Es del 27 de febrero A las 4 de la tarde Va a ser un conversatorio Entrañable Con Ricardo Entonces A quien de paso Le mando un fuerte Un fuerte abrazo Si es que ve esto Ricardo te mando un abrazo Y los invito a que lo lean Es un escritor fenomenal Principalmente de micro relatos Es espectacular Bueno Entonces se va a venir Como a una segunda parte Pero más ecuatoriana Podemos decir Sí Se podría decir Un poco más Un poco más andina Diría yo Aunque no Argentina también tiene Los andes Entonces Bueno no decimos nada Bueno me cortan los andes Hasta acá ¿Era hasta acá la amistad chicos? No 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 Muy centroamericanos ¿De pronto ¿Qué pasó? Si no No nos quieren No No Yo las quiero Y eso Es para mí suficiente He disfrutado mucho Perdón Y ese segundo No cumpleaños Es también por la ninfa Que va a poder ver Política Pero bueno Ahora no No estoy tan canchera Pero así A vos Al amor Al trabajo A la preocupación Por trabajar la literatura Con tanto amor Y con tanto respeto Yo te agradezco María Por 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 tu poesía Primero porque te conocí por ella No te conocí en persona Te conocí en lectura Y Y me encantó Yo Ahora conocerte Y tratarte un poco más Ha sido maravilloso Agradezco tu lectura Amorosa Se suda Yo creo que Como tú bien señalabas Cuando uno Es honesto Con lo que lee El mundo Es un lugar mejor Dylan Thomas decía Que el mundo cambia Cuando se le agrega Un buen poema Yo creo que el mundo cambia Cuando se le agrega Una buena lectura Y Lecturas como la tuya Como lo que ha hecho Gaby Y como han hecho Todas las personas Que han comprado Este pequeño monstruito Gracias nuevamente Y Y me han dicho Sus comentarios En serio Gracias Han hecho De este mundo Un lugar mejor Aunque estemos En En un mundo Que parecería estar en contra Bueno Quería terminar Con un Con una Con alguna Con alguna Lectura Ah no Marce vos Cerrá con una Así Agarrá un fragmento Pero muy chiquitito Y Y cerrá con eso ¿No? Y ahí nos vamos Y Nos compartís tu voz Pero O sea Lo terminás de leer Y yo cierro Para que termine Con el libro Así que Voy a decirles Ahora Sí, sí Es más Me preparo Con el botón Ahí para Para terminar Esto Cuando Terminas Yo me quedo Con las ganas De haber escuchado El texto Que Gaby dijo Que tenía Sobre el libro Me hubiese gustado No, para la próxima Para el próximo No cumpleaños Me lo guardo Todo bien Me parece perfecto Ok, va A medida que pasan Las horas Encuentro todo Menos el consuelo Encuentro cartas Cuentos borrados Escritos que creí Perdidos Discos Fotografías Garabatos Que abren La llave de la memoria El cauce De este río Empieza a desbordarse Bravo